El renting de coches es una de las modalidades por las que cada vez más optan las empresas. El coste de la cuota lo incluye todo, desde la compra del coche, su mantenimiento, el seguro y hasta el cambio de neumáticos. El renting es una fórmula de compra de vehículo, de alquiler de vehículo mejor dicho, de tal forma que una empresa al hacer un renting lo que hace es deducirse absolutamente de todos los gastos generados por el coche y cuando el coche tiene los años pactados, tres, cuatro o dos, y los kilómetros que has pactado con el renting, pues lo entregas y sacas otro. El renting de coches de empresa acelera en verano. Durante el mes de julio se hicieron un 20% más de contratos, superando los 14.000 vehículos. Por Comunidades, Madrid encabeza el ranking del mes pasado, seguido de Cataluña y Canarias. En el lado negativo, nuestra región Castilla-La Mancha, con solo ocho operaciones de renting, frente a las 52 del año 2015. Un 84,6% menos. La verdad que la situación política no ayuda mucho y evidentemente el sector se resiente perfectamente. El plan PIB se acaba de terminar y bueno, aunque se esperaba que fuese un año maravilloso, pues está siendo un año bueno. Cada año en los últimos años está siendo un poquito mejor, pero es verdad que nosotros tenemos unas expectativas creadas de que iba a ser el doble. Las marcas más demandadas en España durante el primer semestre del año fueron Renault, Volkswagen y Peugeot. En los últimos años, el renting se configura como la opción más viable de futuro en España para empresas y particulares. Gracias.